La empresa parece ser que ha promovido unas futuras elecciones que tendrán lugar el próximo junio, el día 5. Nos sorprende esta iniciativa, esto nunca ha sucedido en la empresa después de 40 años. A nosotros no nos eligimos ninguna organización y fuimos nosotros los que eligimos a CGT. Por esta organización sindical nos vamos a presentar a las futuras elecciones. Para que se respeten las normas legales, tanto en el tema de salud laboral, seguridad e higiene y los descansos que marca la ley para poder conciliar con nuestra vida familiar. Que cuando se supere la jornada laboral por lo menos se haga efectivas las horas, tanto también el tema de las vacaciones a disfrutar, se sepan con dos meses de antelación tal y como marca la ley. Somos personas que a cambio de una cantidad de dinero ponemos sobre la mesa nuestro esfuerzo y tiempo. Esa relación laboral se rige por normativas y con la finalidad de que no haya abusos y exista un equilibrio y armonía durante el tiempo de convivencia entre ambos. Entendemos que la empresa tenga beneficios como negocio, pero nunca a costa de nuestra salud, seguridad, salario y vida privada. Entre 2008 y 2016 la empresa ha obtenido por impago de horas más de 20 millones de euros. Estamos convencidos de que la mejor manera de solucionar un problema es no crearlo y respetando las normas. Partiendo de esa base habría que negociar por ambas partes lo que corresponda. No! 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 No!